Soy Francisco Trullén Galvez, soy profesor de la Universidad Católica de Ávila, también al presente soy secretario general y sobre todo soy miembro del grupo de misiones de nuestra universidad. Os quería un poco acercar la realidad que vivimos el año pasado, un grupo de profesores y de alumnos que nos desplazamos hasta el archipiélago de Chiloé para desarrollar allí nuestra misión internacional. La verdad es que la misión es una experiencia que te cambia toda la vida, te hace salir de la zona de confort, como dice el Papa Francisco, tenemos que salir de nuestras casas, no estar todo el día tumbado en el sofá, sino abrirnos a los demás, abrirnos al mundo para descubrir también allí a Dios. En el mundo nos encontramos con todas esas personas mayores que tienen una vida tan fructífera, que tantas enseñanzas nos transmiten. También nos encontramos con esas personas que han tenido unas vidas difíciles y que tanto nos aportan, que tienen esa sabiduría del día a día y por supuesto también con esos niños que en muchas ocasiones viven en la calle. En la experiencia que desarrollamos nosotros en el colegio de Los Ángeles, en la isla de Kewi, la verdad es que fue inolvidable. Allí había dos niños, Tomás y Sofía, que todos los días nos recibían con una cara sonriente y que su mayor alegría era preguntarnos si al día siguiente íbamos a volver a verles. No ya los conocimientos que les podíamos dar, sino el estar con ellos, el jugar al fútbol, el poder cantar con ellos. La sonrisa de Tomás y de María y de Sofía no se me olvidará nunca en la vida. También la misión nos hace ver que el mundo tiene muchas necesidades, no solo las necesidades materiales, que indudablemente todos comprendemos que debían de estar satisfechas para todos los hombres y para todas las mujeres. Es tener una vivienda, disfrutar también de un trabajo, tener tus necesidades básicas cubiertas, pero sobre todo y más allá yo creo que esas necesidades más espirituales, el sentir un gesto de cariño, el sentir también que alguien te coge la mano, que te da una palmada, que compartes su tiempo, eso creo que es fundamental. Es una necesidad que tenemos todas las personas que vivimos hoy en este siglo XXI, no solo allá, sino también en este tercer, no solo en el tercer mundo, sino también en nuestra Europa tan moderna que aparentemente tenemos. De esta manera yo creo que la persona se siente amada. En este sentido, en la isla de Kewe hemos tenido muchas experiencias a este nivel, desde poder acompañar a una persona mayor que iba a recibir su extrema unción ya en los últimos momentos, dentro de ese cariño de familia que ella tenía. También esas personas, recuerdo una señora joven que nos pedía consultas sobre cómo actuar ante unos episodios de violencia que estaba teniendo por parte de su marido. O también ese joven, ese chico joven que estaba tan ilusionado porque se iba a casar y nos llevó a su casa que estaba haciendo con tanto esfuerzo en un paraíso además natural en el que lo estaba construyendo, como era la isla de Kewe. Y por último, yo creo que la misión además te forma a ti mismo como persona, te hace descubrirte, te hace sentir también tus fortalezas, te hace ver cómo puedes superar todas las debilidades a pesar del frío, a pasar del no dormir, del no descansar bien, de no tener agua corriente. Desde luego pasas unos días que en mi caso han sido de los más felices de mi vida y que no olvidaré nunca. Te sirve por lo tanto la misión para formarte como persona, para encontrarte contigo mismo, encontrar a los demás y también eso indudablemente creo que te hace llevar sobre todo, que es el último objetivo de la misión, el encontrarte con Dios. Por lo tanto, os animo a todos, a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, miembros del PAS, por supuesto los alumnos, a que os animéis a participar en estas misiones universitarias que la universidad organiza con tanto cariño todos los años en distintos países que están necesitados de que vayamos personas a transmitirles esa compañía, ese cariño y, si Dios quiere, bueno, pues también a través de nosotros hacerles llegar la presencia y la alegría de Cristo.